Necesito de ti Necesito de ti Del azul que hay en tus ojos Necesito de ti De este amor aunque esté roto Necesito de ti La inocencia, la locura La pasión y la ternura Yo no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver Yo necesito de ti Yo necesito de ti Necesito de ti Tus caricias que me agotan Necesito de ti De tu piel que me trastorna Necesito de ti De tu piel que me trastorna Yo no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver Las ganas de volverte a ver Yo necesito de ti Yo necesito de ti A quien puedo amar como nunca nadie amé Tú que supiste entrar Tú que supiste entrar dentro de mi ser No sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver No sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Te necesito 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 Gracias.